Súbete a mi moto Nunca has conocido Abortamelo Mirá, mirá, mirá Reabre Che, ya era hora Qué bueno Echate ahí Echate ahí vos Echate ahí vos que es de noche Y vos tampoco preguntes No se pongan los botines Que no patean este penal Esta es una salida nocturna Papito va solo Señoras y señores El histórico edificio de San José El Yaguarón más conocido Como el Mercado Central Reabre sus puertas Totalmente renovado Hoy en su reinauguración Exclusivo Para prensa e invitados Prensa no soy Pero estoy invitado No me pregunten cómo me llegó la invitación Pero me llegó Y aquí estoy Señoras y señores Noche de socialite En Súbete a mi moto Reabre el Mercado Central Y vamos a comer a lo grande Gato, dale, metele Trajito va a ver o no Y arranco el toque rock Mientras fumo en el baile la rompe Le doy un beso pa' que ya se monte Sin saber por qué no tiene compé Dominica todos arrimándonos al fogón ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Qué andas llevando ahí? Acá andamos Las salsas A ver, permítame ¿Esta qué es? Ahí dice Y la verde está En tu salsa Estás en tu salsa Su majestad Su majestad Bueno, un placer Hace años que no nos vemos Pero bueno Hace mucho tiempo Me puse esta camisa especialmente Para la ocasión No saquemos cuentas De cuántos años No, no, no No hace que no nos vemos Yo ahora cambié de rubro igual Yo te vi en otras situaciones Más a la noche Exactamente Hasta la madrugada Bueno, Rafa Así que nos acompañás acá Sí, claro Contame un poco Bueno, estábamos El lugar ¿Qué te voy a contar? El lugar histórico Mágico El otro día vi duendes En el techo allá arriba Vi duendes Estaba caminando A las tres de la mañana Por acá y los vi ¿En serio me estás diciendo? En serio No podía creer Yo digo No sé ¿Los chiquititos? ¿Son verdes? Sí, son verdes Con las orejas así ¿Qué pudo creer? No sé si Yo estaba en un estado bien Pero yo los vi Yo salí a mi puta Hace seis meses Que estoy acá adentro Encerrado Sin que imaginate Todo lo que nos ha pasado Bueno, pero ahora Abrimos en el momento justo Con el proyecto justo Con el grupo humano justo Tenemos 26 proyectos acá adentro Y bueno Vamos a comer mucho rico Tenemos todas las propuestas gastronómicas Todo Desde sushi Pasa por comida hindú Comida hawaiana Mucho arte Comida asiática Además de la comida tradicional Uruguay Asadito La milanesa Los chivitos Ya ves Así que bueno Los esperamos Venir tan invitados A que vengan Todos los días abiertos Todos los días abiertos Todos los días Y hasta Y hasta Última hora de la noche Así que Vamos a reflutar Te voy a esperar un día A las 3 de la mañana Cuando nos dejan de traer Y se decía Hasta que las velas ardan Estaba a punto de decirte Por vos con un abrazo Me agarro el COVID Pero no No se podría Rafael No se podría Siempre lindo verte Rafael Siempre para mi también No te doy un beso Porque no se puede Y más trabajando En lo que nos gusta Sabes que te quiero Me quedo corto Te quiero Pregunta para hacerte A ver Si fueras una comida ¿Qué comida serías? Vos sos una comida Tremenda Bajo la premisa De mi madre Que yo soy como Juego de caja Entretengo de 0 a 99 Yo sería un buen guiso De eso que tienen de todo Y más te digo Y vos me vas a tener El que se come al otro día Y está más rico Porque tiene esa capita De grasa arriba, Arola Todo lo que tiene que tener Y en algunos casos De más Te voy a dar Un buen consejo Viví la vida Con intensidad Comete el mundo Vivila a full Como Full Maní Un rico chocolate Con mucho Pero mucho maní Eso es Full Maní Probalo Y disfruta a full Chocolate Full Maní Te propone vivir La vida con intensidad Cuida bien a tus amigos Son la familia Que vos elegiste Comete el mundo Y todo eso Hacelo a full Full Maní Un rico chocolate Con mucho Pero mucho maní Eso es Full Maní Hola What's happening No cap in my capsule ¿Cómo le va, Moré? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, por suerte Muy bien Encantado de verlo Saludarlo Para mí es un placer Estar contigo Muchísimas gracias Lo quiero felicitar Porque cada vez que lo veo En un ámbito como este Siempre con Primero Impecablemente Presentado Después siempre con La botellita de agua Siempre con agua Hidratando Sí, hidratando Es muy importante Sí Realmente muy importante La verdad hay que tomar Esos dos litros de agua Por día Lo dicen Lo dice la medicina Lo dice la ciencia Sí Yo tomo un litro de mate Más o menos Un litro de agua Sin gas Sin gas Siempre sin gas Y como la Siberia Como la tepa siberiana Que te reciben ¿Sabías eso? Te reciben Vos llegás Y lo primero que haces Es darte un té Con vodka Porque claro Llegás con el frío Y tenés que calentar Y siempre bien recibido Dígame, Moré Teniendo en cuenta Que estamos en este lugar Reabriendo Este maravilloso lugar Montevideano Sí Con una oferta gastronómica Realmente muy variada Sí Perdón Voy a tomar un Está bien El jarabe para la tos El jarabe del cantante El jarabe del cantante ¿Quiere manotear Un pedazo de pizza Que está llegando? No Rescátela Rescátela Venga, venga, venga Un segundo Un segundo Moré, por favor Si quiere dejarla acá No hay problema ninguno La dejamos Espere que le tengo ya la bandeja Para que usted con esa facha No quede ahí Como Exacto Muy bien, Moré Perfecto Tirote, tirote Se llevó toda la pancetita Qué salud, ¿eh? Y ahora hablame de lo que quiera No importa más nada Si usted fuera una comida ¿Qué comida sería? Un guillo de lentejas Tristito ¿ Ingredientes? Sí Lenteja, básicamente Panceta Sí Mucho tomate Un poquito de carne Sí Cortada a cuchillo Sí Cebolla, ajo, perejil Para arriba, para alimentarlo ¿Con qué lo acompaña? Con un vino tinto Bien Bien, fuerte Sí A mí me gusta Perdón por lo que voy a decir No, por favor No pida perdón Usted dígalo No, porque es afrancesado A mí me gusta mucho el Syrah Discúlpeme Tiene su lugar Quizás no sea el vino correcto Para acompañar el guiso de lentejas No Es un vino muy delicado Sin duda que no El guiso de lentejas va con un tinto rabioso Sí, claro Pero miré cómo estoy metido yo No, por eso Yo le digo un tinto suave Una compañera de canal Rafa, querido ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Estaba enrollando el cable Como corresponde Terminé mi móvil y buena Como corresponde a un buen movilero Acá hacemos todo No cualquier movilero Está capacitado Para enrollar el cable Como usted lo hizo Tomáme esta Tomá, por favor Esto es profesional Esto es profesional Ya aprendí Fue tanto sabio Si no, para eso no me toca retirar, Rafa No, aparte a los cámaras Les fuere como loco No, se quema el parque Me quebrase el cable, no Entonces El cable del micrófono Digo para aquellos estudiantes De comunicación Que están mirando este programa Le vamos a dejar algo Ok Y es El cable se enrolla de esta manera Hay que respetarle la vuelta al cable Hay que respetarle la vuelta al cable Lo dijo la señorita mejor que nadie Hay que ir con la vuelta Bueno, ¿vos todo bien? Bien, muy bien ¿Masiando por acá? Sí ¿Cuándo para mí puede ver San Carlos? ¿Usted es San Carlos? Sí, San Carlos ¿Cuándo me espera usted en San Carlos Para hacerme una recorrida Como estamos haciendo con invitados? Me encantó Tenemos un día, un día y medio Capaz, porque mirá que San Carlos Hay que recorrerlo Pues le tomo la palabra Exacto Teniendo en cuenta que estamos en este lugar Con esta oferta gastronómica tan variada Tan rica, ¿verdad? Sí Si usted fuera una comida ¿Sí? ¿Qué comida sería? Si yo fuese una comida Exactamente Que vaya con su personalidad Yo la conozco, no quiero re... No, no Acá no me vengas a ensuciar No, de ninguna manera Una personalidad picante Sí O sea, no te la llevas puesta Si no vas a esta nena Ahora, ¿qué sería? Un asado condimentado con criollita Tasty Bien, le sirve con cuero ¿Qué pensamos? Un asado con cuero Contra el espinazo Y te espero en San Carlos Bájale ¿Vamos? Vale Vení que tenemos un amigo acá Un gran artista Qué valor ¿Todo bien? Amigo, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Hasta hace unos segundos nada más Mi amigo Dinamita estaba haciendo el deleite De los aquí presentes Y bueno, estuvimos convocados hoy Para venir acá en un formato reducido Formato COVID Formato COVID Y también, bueno La idea de acompañar al emprendimiento Uno siempre tiene que acompañar a la gente Que está siendo emprendiendo en Uruguay Sin duda Que no es poco Sin duda Hay que tener huevos Hay que ser un titán Hay que ser un titán Hay que ser un titán definitivamente Sí Gran, gran, pero gran guitarrista Estamos, bueno, estamos, este Vinimos a hacer unas versiones De canciones nacionales Versionamos al Tótem Al Quinto A los Delfines Y bueno, haciendo un poco Un poco de canción uruguaya Canción montevideana Haciéndole un poco de referencia A este espacio tan importante, ¿no? Dinamita, tengo tantas cosas Para hablar con usted ¿Qué querés hablar? Tantas cosas para hablar con usted Primero esa cabellera No la puedo dejar de ver Dinamita Está bien Teniendo en cuenta la escasez Que hay acá Estamos Dicen que con bosta de gallina funciona Con bosta de gallina funciona ¿Pero qué? Hay que pasarse bosta de gallina Y te tenés que frotar Todos los días de mañana Un poquito Un poco de caca de gallina Todos los días un poco Pero en el contra del cuero Cabechudo Para que humecte Para que agarre Para que absorbe El cuero cabechudo Esa bosta de gallina Y usted dice que Viene fuerte Polentea, polentea Polentea No, pero usted lo utilizó Lo utilicé, por supuesto No, usted está hablando De la experiencia Estoy hablando de los hechos Me encanta eso Porque es fácil hablar Y decir, bueno Anda y ponete bosta de gallina A la cabeza Sin haberlo hecho Me parece muy fácil Pero hay que hacerlo Bueno, es natural Está todo en la naturaleza Está todo en la naturaleza Eso rinde, entonces Sale a la calle Con la bosta de gallina No, no Segundo tema Diga ¿Quiere hablar? Usted estuvo aquella famosa noche Porque ya me contó la anécdota En la que Mick Jagger Es verdad Fue al cumpleaños del Lobo Al cumpleaños del Lobo Núñez Y usted estaba en ese lugar Yo estaba, bueno Yo, ya se transformó En una especie de mito urbano Es por eso Yo no quiero hablar con usted Porque dentro de una década En la casa del Lobo Núñez Va a haber 3 millones de personas Yo sé Yo sé Más gente que en el show De Manu Chabur Pero yo sé que usted estuvo Yo estuve Y fui artífice de un poco Con mi pequeña cuota De ese encuentro Exacto Yo que soy un rollinga Te temblaran las piernas Quedé como Tenía una guitarra Ahí para que él me autografiara La original Con el primer disco Grabaron los rolling Quería que él la autografiara La que usaba No me dio para Fue compartir Fue estar Fue verlo Fue tocar Claro Tocarle y compartir Tocarlo Ahora le voy a hacer esta pregunta Para terminar con el mito Sí Nick Sager Sí Tomó agua de la canilla Tomá Tomó agua de la canilla En vaso de requesón En vaso de requesón Me quiero morir Y yo lo vi Porque este dato No lo tiene cualquier No lo vi Le pidió Este dato lo tiene la gente Que tuvo agua Pidió agua y tomó vaso En un vasito de requesón Dinamita Bueno Lo adoro Gracias Ya que estamos Te paso el chivo Que el 9 de octubre Vamos a estar en la trastienda Sábado 9 de octubre Con mi banda La Swing Factory En la trastienda Pronto entradas en venta Si mi amigo Dinamita Fuera una comida ¿Qué comida sería? Sería un chivito Sería un chivito Clásico Sería un canadiense Un canadiense Un canadiense Con poca cosa Lechuga, tomate, panceta Y Importante el morrón En el tema de los ácidos Ahí ¿Cómo juega el morrón Y corta un poquito ¿Eh? Corta un poquito el morrón ¿Qué sería con morrón? Sí, con morrón Un chivito con morrón Tiene huevo también Huevo y morrón Dinamita Gracias I'm a, I'm a, I'm a, I'm a nasty girl Fantastic Este culo natural No plastic Señoras y señores Ha quedado reinaugurado Este hermoso espacio gastronómico Y montevideano Que es el mercado central Y para cerrar Nada más Ni nada menos Que con un broche de oro Realmente espectacular Señoras Señores Los dejo con las imágenes De mi amigo El Gato De esta maravillosa banda Que es Lata Sónica Pura percusión Nos vamos despidiendo Gato Hacete unas imágenes Voy a ver si voy a robar Una papa frita por ahí Porque tengo un hambre Señoras Señores Así llegamos al final De un nuevo programa De Súbete a mi moto Nos despedimos Como siempre Agradeciéndoles la compañía De cada domingo Pero no por hacerlo siempre Lo hacemos por rutina Lo hacemos de corazón ¿Verdad Indio? Muchísimas gracias De corazón En nombre de los tres Por la compañía de siempre Nos vemos en siete días Aquí en la tele Después de Telemundo Para seguir compartiendo La emoción de estar juntos Que tengan Una hermosa semana Así como esto Muñecos Súbete a mi moto Nunca has conocido Abótamelo ¡Súbete a mi moto!